Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy quiero pues básicamente hablarles sobre algo importante en el vídeo anterior obviamente les hice la muesca sobre lo del sorteo que obviamente lo voy a poner aquí, voy a empezar por ahí, por esa parte recuerden que el sorteo se va a hacer mañana 16, pensábamos que iba a ser 16 lo del update lo voy a cambiar al 16, hoy es el update, hoy a las 10 y media de la noche os espero porque voy a estar, no voy a hacer específicamente el día de hoy el sorteo lo voy a hacer hasta mañana porque dijimos que iba a ser el 16 con lo cual aquellos que todavía no se hayan inscrito al canal o se hayan suscrito al canal de YouTube para tener la posibilidad de ganar esa bendición lunar, pues bueno lo pueden hacer recuerden que las fechas de inscripciones van desde el día 1 de julio hasta el 16 de agosto con lo cual tienen todavía oportunidad el día de hoy hasta antes de las 10 y media que yo me conecte al streaming, a partir de ahí voy a pedir la lista a mi ayudante Cristóbal, mi editor por así decirlo y él va a sacar la lista, recuerden que para que usted aparezca en esa lista tiene que darse de alta en la parte de YouTube donde le permite que el creador donde usted está suscrito de esa página pues pueda ver básicamente su nombre y con eso obviamente nosotros arrastramos esa lista de nombres en esas fechas específicas y obviamente va a tener usted en una ruleta la oportunidad de participar esto lo vamos a hacer el día de mañana en vivo, obviamente voy a hacer un grabado y voy a subir ese pequeño video donde hagamos pues básicamente esa ruleta con todos esos nombres para poder sacar pues básicamente al ganador y para aquellos que quieran tener la oportunidad de ganar una bendición aparte de esa una que salga, pues tenemos por ahí la suscripción en Twitch con solamente estarse suscrito en mi página o en mi canal, ya sea con la suscripción Prime o ya sea con la suscripción normal que no cuesta más de 50, 60 pesos pues bueno va a tener usted la oportunidad de ganar una bendición lunar recuerden que esto lo vamos a hacer en vivo, nuevamente lo voy a grabar tanto el de Twitch como el de YouTube, lo voy a poner por separado para que no haya de que achuchita la bolsa aunque lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el Tools, no sé qué se llama la aplicación y bueno, ese es por esa parte así que vámonos al video chicos, no nos retrasemos más y vamos a darle, venga déjenme pongo por aquí la musiquita para que vayamos poniéndolo mamadísimo bien, tenemos por aquí chicos el kit de habilidades y el arma del señorito Wittrosle vale, esto porque quiero platicar un poquito con ustedes, vale el kit de Wittrosle no es que esté complicado pero es un poquito complicado entender cómo pueda funcionar sin siquiera haber visto un gameplay así que cualquier comentario que yo haga aquí recuerden que puede cambiar de aquí a que salga la información oficial esto solamente es información que por ahí se agarramos en una fuente confiable creo que ya la mayoría de gente ya sabe de dónde se sacan la mayoría de esta información y pues no tengo que decirlo, aún así tómelo con pinzas solamente es una habladuría entre ustedes y yo con lo cual puede terminar siendo incorrecto y puede ser que yo me equivoque así que por lo pronto, desde ahí les dejo ese punto aclarado bien, tenemos por ahí que el resumen del kit se basa en que el ataque perdón, sí el ataque normal es el catalizador y el ataque cargado va a ser un puñetazo lo creo, algo a lo de ella, así a lo que de ella hacía y luego brincaba y tiraba así, así mero hermoso yo los efectos los pongo yo mismo así que no es necesario que me pongan máquinas de efectos bien, tenemos la elemental de Wittrosle que básicamente es la E, la cual hace que corra hacia adelante entrando en un estado de condena gelida para entonces hacer ataques más fuertes bien, ¿qué es eso del estado condena gelida? dice que cuando está en el estado condena gelida aumenta su resistencia a la intercia obviamente para que siga dando puñetazos o golpes de manera normal el cual entre más vida tenga superior al 50% más daño harán sus golpes de escarcha ¿esto qué quiere decir? que a Wittrosle lo tenemos que tener con una vida por encima del 50% es decir que a alguien como Songly le viene bastante bien para cubrirle pues básicamente que no nos los carguen a nuestro compañero puede llegar a ser un buen personaje como de ella o puede llegar a ser algo que pues no termine siendo funcionando o puede, bueno, lo veremos en un momento más haga sus ideas y vea si funciona o no bien, después de la habilidad elemental tenemos el ultimate y espero no haberme confundido si me confundí, pues bueno, la anterior era elemental y esta es la ultimate se pone los guantes de boxeo y ataca hacia adelante haciendo daño crío en área desde aquí ya se rompe esa idea de que el personaje vaya a ser un personaje o al menos yo considero que vaya a ser un personaje de daño físico si bien puede llegar a hacer daño físico no nos está dando esa manifestación y la sencilla razón es de que para empezar es de catalizador y que yo sepa a menos que agarre el catalizador y te empiece a pegar como idiota no te va a dar digo, te puede empezar a pegar pero ningún catalizador hasta donde yo sea el día de hoy ninguno pega daño físico a qué me refiero todos tiran una bolita de energía de algún elemento con lo cual en este caso Wittronle no creo que sea la diferencia o puede llegar a serlo vale si llega a tirar y repito si llega a hacer ataque que se cuente como físico vale puede llegar a formarse una build de DPS físico y se las voy a traer yo esa me comprometo a traerla yo porque yo tengo a Eula y a mí me fascina Eula con lo cual me voy a sentir a toda madre con este personaje en caso contrario probablemente termine llevando una build donde pues bueno tenga que ver con vaporizados es pero es vaporizado me parece o puede hacer derretidos me parece que es la otra más o menos invertidos creo algo así bien así que por ahí bueno tenemos esas dos cualidades o en el caso de electro electrocrio que también sería otra opción bastante interesante bien en el caso de Dendro no porque no combina con Dendro no hay ninguna reacción entre Crio y Dendro y bien posterior a eso seguimos hablando un poquito más del señorito Witrosle el cual tenemos que al terminar su ultimate va a aplicar energía Osea con lo cual pues bueno ya teníamos en el caso de Neubilet que aplicaba Feuma y en el caso de Witrosle va a aplicar Osea si os quiero dejar este pequeño dato porque al parecer no los están si esto se llega a cumplir nos están dividiendo a dos personajes con uno con Osea y uno con Neuma con lo cual tengamos un poquito de cuidado y lo digo en serio de escoger personajes fuertes de cada una de las energías y tener por lo menos uno de cuatro estrellas que pueda aplicar Osea y Neuma en el caso de las cuatro estrellas vamos a tener al viajero y también vamos a tener a Neuma en el caso de Neuma no con lo cual de las dos porque a lo mejor me voy a equivocar en esta parte va a ser Liney Liney y el viajero van a ser las dos nuevas que nos van a dar gratis con lo cual vamos a poder usar las dos energías y probarlas vale cuidado por ahí cuidado por ahí porque se os puede ir el favoritismo por un personaje y pueden quedarse sin alguna de las dos energías tengan mucho cuidado en esa parte vale ahí tenemos la pasiva dice y esta es muy interesante porque es la que yo les decía que básicamente tenemos que tener Aguitrosle por encima de cierta cantidad de vida al tener vida inferior al 60 recibe un efecto que le ayuda a recuperar vida y aumentar su daño en un 30% esto que quiere decir que aquí podríamos con esta habilidad si bien les dije arriba que podría usar un Songly en esta habilidad nos va a permitir o en esta pasiva que cuando él baje de 60 mientras está golpeando va a aumentar su daño con lo cual nos viene perfectísimo para que cuando baje de ese 50 digo cuando tenga superior de ese 50 esté casi llegando a 50 se cubre y podamos nosotros esquivar cambiar de personaje y mantengamos el daño máximo que el personaje pueda hacer esto cada 5 segundos o sea casi siempre por no decir que siempre vale dice cuando disminuye o aumenta la vida y aquí ya se rompe lo de Songly definitivamente en el caso de que no llevamos como ya les dije cuando disminuye o aumenta vida y está en estado de penalización y está en estado de penalización aumenta su daño en 6% por cada acumulación de ese estado 5 máximo vale con lo cual pues bueno por ahí tenemos un aumento de daño con lo cual pues no vamos a seguir daño vamos a tratar de mantener ese 5 de tratar de disminuir la vida lo más posible para que cuando llegue a un poco casi 50% o menor al 60% pues empiece a curarse y obtengamos esa bonificación también de aumento bien por el lado del catalizador esto también es bastante interesante porque va acorde al personaje con lo cual pues bueno ya tenemos otro punto relevante para hablar sobre él tenemos que su catalizador nos da un ataque básico de 674 algo bastante alto y su probabilidad crítica es de 22.1 lo cual me deja con la duda de que no es tan buen catalizador pero bueno siguen siendo 22.1 te quedan 30 para acomodarle al personaje y le aumentas bastantillo más de daño crítico y va bastante bien debido a esto debido a que obviamente estaba viviendo que los aumentos de daño van a ser muy fáciles con lo cual pues el crítico no lo pueden dejar que se vaya totalmente a 200 o 150 más o menos que es lo que normalmente le ponemos porque si no se les va a ir de las manos el personaje bien en cuanto a la pasiva la pasiva dice que vamos a obtener 12% más de ataque además de que al ganar o perder HP es decir vida nuestro ataque básico tendrá 14% más de daño y los cargados 12% más de daño de ataque que me está diciendo esto lo que ya les decía al un principio que Vitron le previo precisamente va a estar pegando con básicos casi no va a depender de sus habilidades salvo para obviamente como ya dije aumentar su daño y su ultimate pues bueno simplemente va a ser daño básico por así decirlo lo que no me queda claro aquí vuelvo a repetirme nuevamente es si ese ataque básico va a ser el primero que haga el catalizador con daño físico con lo cual no creo que lo vaya a hacer puede llegar a ser otro tipo de las combinaciones que dije es decir crío con fuego fuego con crío crío con agua crío con electro son las combinaciones que se me ocurren pero crío con electro tampoco creo que sea tan buena porque es la que baja resistencia física a menos que vaya a llevar la de soporte y el personaje no parece ser un soporte con lo cual pues tampoco creo que vaya a funcionar muy bien por esa parte así que bueno continuemos y ya casi vamos terminando bien dice que los básicos tendrán 14 más de daño cuando se pierda daño perdón cuando se pierda vida o se gane con lo cual bastante bien esto va a ser un efecto que va a pasar dentro del personaje con lo cual no está poco random y los cargados 12% los cargados al final de cuentas no van a recibir tanto simplemente lleva cargado porque si queremos aplicar crío probablemente para hacer y esto repito si es que el personaje llega a aplicar daño normal de catalizó es decir que agarra el catasador y te empieza a pegar con él vulgarmente porque puede ser que sí por el diseño que tiene el catasador que no se los voy a mostrar aquí usted lo puede buscar en internet al parecer es un robotcito por ahí medio raro así que vamos a ver cómo pega esperemos si logra hacerlo y si logra hacerlo yo me retracto el del video y les hago otro donde específicamente les diga cómo se va a armar etcétera porque ya tengo una idea si es para físico y si es para otros elementos pues bueno también lo buscaremos esto se acumula hasta tres veces durante cuatro segundos una vez cada 0.3 segundos y al final nos da un 8% más de velocidad con lo cual se confirma que es un DPS a físico similar a lo que hace iba a decir Eula bueno si Eula o esta otra como se llama de ella bien si hablamos de que se va a acumular tres veces quiere decir que vamos a aumentar 14% por 3 esto quiere decir que estamos hablando de un 30-42% más de daño y en los cargados estamos hablando de un 36% más y al final obviamente si se llega a las cargas vamos a aumentar 8% más de velocidad en ataque básico con lo cual pues bueno es un personaje de ataque básico similar a Eula lo cual nos va a terminar haciendo muchísimo daño va a ser físico va a ser una comisión rara de hielo ya lo veremos en su momento cuando salga y bueno esta es mi información de el personaje WeTroll así que espero os haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima venga